Son cuarto para las diez. Panorama informativo. El gráfico y clima son información que sirve. En ochenta y ocho punto nueve noticias. Hola, estamos ya de regreso con más información y conduce con cuidado. Está a vuelta de rueda Tlahuac de José Clemente Orozco al periférico. Lento avance en Vallejo de Avenida Teresa al eje cuatro norte. Con problemas de avance reforma de Ricardo Flores Magón al eje uno poniente Bucareli. En Vallejo de López Portillo avanzan lento del boulevard Benito Juárez a la autopista México Querétaro. Hay carga pero no vas a dejar de avanzar en Puente de Alvarado. Del eje uno poniente Guerrero y hasta llegar a Insurgentes. Donde tenemos buen desplazamiento es en el periférico. Desde Lomas Verdes hasta llegar a Avenida Convento de Santa Mónica. Tenemos además obras en periférico. De bordo de Sochiaca a la autopista Peñón Texcoco. La temperatura catorce grados. Soy Mónica Villalobos. Continúa en ochenta y ocho punto nueve noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada quince minutos. Panorama informativo. Ante la sos... Decepción pero... Acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Para los rarámuris las carreras no son una competencia sino una forma de concebir el mundo. Fuentes históricas aseguran que sus carreras están relacionadas con el sol y el poder vital que les otorga para poderse desplazar. Por ello se dice que el gran astro es representado como la bola que es pateada mientras corren. Cuando hace una así... Diez años. Celebrar San Valentín en Chedragui cuesta menos. Te damos veinte por ciento de descuento en todos los vinos de mesa, espumosos y cremas. Sí, veinte por ciento de descuento en todos los vinos de mesa, espumosos y cremas. ¿Qué esperas? Ven y celebra el día de San Valentín en Chedragui. Porque ahorra y siempre en Chedragui cuesta menos. Vienes hasta el catorce de febrero. No, 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 no. No hay tiempo. Lo empezó a popularizar. Uno de ahí. Boom. Whiteworth. Aquí la tiene. Ladrona de fenerla. Claro. Cualquiera que está sea. Claro, y la otra parte, la otra arista que... Empresarial de la... Pagado por los contribu... Estamos como rayos. ¿Quién te ha mandado parte de sus... ¿Qué te apuestan a ir desde abajo? En... Living en Canadá, en... El autor mexicano. Parece... I hope you'll be happy. I come to... ¿Cómo? Te sacarías y si... Y perdón. Ay... ¿Qué te apuestan a ir desde abajo? ¿Qué te apuestan a ir desde abajo? Quiero un manufacturero y saca... Eh... Pues hiciera una nueva película sobre... Que sí se hagan cargo de los niños, los... De res... Tras el sismo del 19 de septiembre del año... Del 2017... Se reunieron para detallar las políticas culturales de Puebla... Así como para trazar las nuevas líneas de cooperación. Se establecieron acuerdos para llevar a cabo acciones por la declaración... Estaba en el pole dance... Decir sí... Happening in the park... De res... De res... A las 10... Linicin. Insecticida si no es tóxico. Con Linicin no hay que ojo. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. God. 72.7% sin IVA. Los mejores cines. Ay... Este año me quedé con las ganas de ir a Francia y comer croissants como el año pasado. ¿Fuiste a Francia el año pasado? Eh... No. También me quedé con las ganas. Para disfrutar un buen croissant no necesitas ir a Francia. Solo necesitas 5 pesos. Nuevos croissantines bimbo. Ojaldres suavecitos que encuentras en la tiendita de la esquina. Come bien. No más privilegios ni excesos. No más complemento de aguinaldo. No más vales de despensa y gasolina. No más vehículos oficiales. No más seguros. No más bonos. No más escoltas. No más peluquería y salón de belleza. Este es el nuevo Senado. ¿Qué hace más con menos? Senado de la República. Cercanía y resultados. Por fin llegó a México Sodimac Home Center. El lugar donde encuentras desde muebles, plomería, acabados, construcción, pisos, maquinaria, hasta... Vajilla, decoración, calefacción, ventilación, electricidad. Sodimac Home Center. Todo para construir, remodelar y decorar tu hogar al precio más bajo garantizado. Encuéntranos en Iscali, Arboledas y Cuernavaca. Les presento el Precio Mercado Soriana. El más barato de los precios bajos. Kilo de tomate guaje a solo nueve ochenta. Kilo de manzana Red Delicious o charola de fresas de cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos a solo veinticuatro ochenta. ¡Soriana Mercado! A febrero catorce consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Los detalles que conectan son los que compartes de corazón. Este catorce de febrero prepara lo mejor para esa persona especial. Por ejemplo, un anillo de infinito desde ochenta y cuatro pesos quincenales. O un collar de circonia en forma de corazón desde ciento diez pesos quincenales. Encuentra más regalos en Coppel y pasa de un me gusta a un me gustas. Mejora tu vida, Coppel. A tu gobierno de México. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consulta los en el Semanario Judicial de la Federación, triple W punto supremacorte punto gov punto MX. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. En UVM te preguntamos qué eliges, estudiar o prepararte. Inscríbete a UVM en febrero y prepárate para vivir de lo que te apasiona. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Llama al cero uno ochocientos cero 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 ocho ocho seis o entra a UVM punto MX. UVM prepárate. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la pieza de fresas en paquete de cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos y el kilo de manzana Red Delicious están a solo veinticuatro ochenta. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Hasta febrero trece. Aplica en restricciones. Más productos en Soriana punto com. Te gastaste toda tu quincena en un cinco y un Nokia dos punto uno. Recuerda que la red nace el amor con Telcel. Las mejores promociones son de Coppel. Aprovecha hasta veinte por ciento de descuento en colchones, comedores, muebles para televisión, salas y mesas para sala. Y hasta cuarenta por ciento en cobertores, frazadas y máquinas de coser. Aprovecha las promociones exclusivas de Coppel punto com. Mejora tu vida. Coppel. Válido el catorce de febrero. Consulta productos participantes en tienda. En los martes y miércoles de Chedragui somos unos frescos y la competencia lo sabe. Y con estos precios nos pasamos de frescos. Te damos melón chino o papaya maradol diecisiete cincuenta kilo. Y bistec del siete y cero noventa y nueve noventa kilo. Tienes hoy y mañana. Anótate un gol con papá. Regálale un Chevrolet con su auto. Con solo cuatro mensualidades y la primera novecientos noventa y nueve pesos. Además te damos un bono de hasta seis mil pesos para el primer año del seguro. No importa cuál de nuestros planes elijas. No tienes que pagar enganche y somos flexibles con el buro de crédito. Acerca de tu distribuidor Chevrolet y pregunta por su auto. Consulta términos y condiciones de nuestras promociones en www.suauto.com.mx. ¿Quieres capacitarte pero no tienes tiempo? Ahora lo puedes hacer en la Escuela Mexicana de Electricidad. Ya que estudias la teoría en línea. Y solo asistes a prácticas en los talleres M. Te ofrecemos carreras técnicas en electricidad o mecánica automotriz. Contamos con validez oficial C. Más de setenta y ocho años nos respaldan. Pide informes a cincuenta y cinco doce veintiséis cero cero cincuenta y siete setenta cero cero noventa y cuatro. O visita nuestro sitio web www.m.mx. A nivel federal, más de ochocientas cincuenta instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del sesenta y ocho. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. La que buena. Noventa y dos punto nueve. Después de sesenta y nueve años, el Senado ha aprobado el acuerdo noventa y ocho de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. Les presento el precio mercado Soriana. El más barato de los precios bajos. Desodorante en aerosol, Estefano, Speed Stick o Late Speed Stick. A treinta y cuatro noventa cada uno. Higiénico Suabel con cuatro rollos a dieciocho pesos. Soriana, mercado. A febrero catorce, consulte restricciones. Aplica Soriana Express. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa en línea C va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar. Obtente certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del veintisiete de febrero en www.prepaenlinea.sep.gov.mx Educación para todos con Prepa en línea C. Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Tienes un impulso por estrenar zapatos? Este es tu momento. Coppel tiene para ti y toda tu familia más de dos millones de rebajas en una gran variedad de zapatos. Aprovecha desde el veinte hasta el cincuenta por ciento de descuento y estrena tus zapatos favoritos hoy mismo. Mejora tu vida. Coppel. Vale del quince de febrero. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la pieza de fresas en paquete de cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos y el kilo de manzana Red Delicious están a solo veinticuatro ochenta. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Hasta febrero trece. Aplica en restricciones. Más productos en Soriana punto com. Esta es... La que... ...especial con el regalo perfecto. Vive momentos color de rosa con quien más amas. Válido al catorce de febrero. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Si el amor se escuchara, sería más o menos así. O como Renault al instante. Este mes enamórate de tu Renault Duster con precio desde doscientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos. Solo con tu distribuidor autorizado Renault. Válido el veinte y ocho de febrero de dos mil diecinueve. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en Renault punto MX. Love Sale de Six Flags México. Te enamorará por ser una oferta irrepetible del pase anual. Cómpralo ya y lo convertimos a combo gratis que incluye Hurricane Harbor Was The Pick gratis. Ahorra cuarenta por ciento. Eso es trescientos ochenta pesos de ahorro. Sube en Wonder Woman Coaster. Disfruta Mardi Gras y aprovecha la entrada para un amigo gratis en fechas específicas. Apresúrate, recuerda que son dos parques por un bajo precio. Go Six Flags. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono cero uno ochocientos dos veintiocho noventa y seis sesenta. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex. Gobierno de México. En Prepa UVM te preguntamos, ¿qué eliges? ¿Ser del montón o ser diferente? En UVM te preparas para la universidad en la prepa número uno en la prueba domina. Con más de ochenta por ciento de egresados sobresalientes. Esto es calidad académica. Conoce más en vm.mx o llama al cero uno ochocientos cero 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 ocho ocho seis. Prepa UVM. Prepárate. Lo también tu corazón. Fue lo que me pasó cuando vi. Más de tres décadas de traje. Estás en China, eh. Chécate esta curiosidad. Hasta el. Los cuarenta. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Aprovecha que la pieza de fresas en paquete de cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos y el kilo de manzana Red Delicious están a solo veinticuatro ochenta. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super y Mega Soriana. Hasta febrero trece. Aplica en restricciones. Más productos en Soriana punto com. Condones Prudence. Te invita a los cuarenta básico con Gloria Trevi. Miércoles trece de febrero. Siete de la noche. Alboa, Mundo E. Gloria Trevi en los cuarenta básico. Con Prudence Full Sensitive. Vas a sentir más. Cómpralos en la farmacia San Pablo o en la más cercana. Los martes y miércoles del Chedragui son insuperables. Ojalá la competencia no haga coraje. Les puede hacer daño. Aguacate Hass, diecinueve cincuenta kilos. Y manzana roja mediana a solo veinticuatro cincuenta kilos. Y chuleta de cerdo setenta y nueve noventa kilos. Tienes hoy y mañana. Y muchas más. Combínalos al gusto. Ahora paga con Van Gomer y obtén tres meses sin intereses en toda la farmacia. Farmacias Veravides. Los tres meses sin intereses aplican en una compra mínima de trescientos pesos. Terminos y condiciones de farmacia. Vigiense del once al trece de febrero. Este catorce de febrero. Regale un momento que perdure. Ven a Superama y encuentra buquete de flores mixto a ciento treinta y nueve pesos. Y charola de postres a solo ciento noventa y nueve pesos. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al catorce de febrero. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación. www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Diez de cada diez le piden siempre al que anda igual. Compa, ¿cree que me pueda prestar unos cinco mil pesitos? Ándele, le voy pagando de a poquito. Uy, compa. Yo le iba a pedir a usted. Para todos, Nacional Monte de Piedad es la opción. Obtienes dinero inmediato y no le pides al compadre. Nacional Monte de Piedad. Empeño que transforma. Ey, si vas manejando, pon atención. Si tú decimas cambiar el coche, ahorrar para unas vacaciones o pagar tus estudios, la opción más rápida para llegar a donde te propongas es registrándote en BIT. La nueva app de movilidad que llegó a la ciudad, con mejores incentivos y un excelente soporte. Descárgala, maneja y gana más. BIT, ¿cuál es tu destino? Consulta términos y condiciones en manejacombit.mx En febrero estrena el Fiat que flechará tu corazón. Llévate un Fiat Movi o un Fiat Uno con mensualidades desde 1999 pesos, más descuento de hasta 20 mil pesos. Y la comisión por apertura de regalo. Fiat. Vigencia el 28 de febrero. Cate informativo del 27.5%. Más información en fiat.com.mx Siempre buscamos el pretexto perfecto para... Esto es amor 95.3 Transmite solo música romántica desde Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. XHSH FM con 100 mil watts de potencia. Búscanos en Facebook como amor FM y en Twitter arroba amor en tu radio. Somos la cadena más grande de música romántica en México. Una marca de grupo así, conectando a millones. Amor 95.3 Solo música romántica. Escúchanos también por iHeart Radio. Explota tu instinto. Condones alfa texturizados. Para el alfa que llevas dentro. De venta exclusiva en farmacias similares. Te da la hora. Son ya las 10 con 5 minutos en México y... El Paiör de moments en México y... El Paiör de